También decirles que reconocemos y nos sumamos al presidente de México, Luis Manuel López Obrador, en las labores coordinadas de atención y apoyo en esta zona. Como ustedes dieron cuenta, hace 10 implementamos dos operativos para apoyar con diversos insumos, insumos y personal médico, no hay manera de cuidar los establecimientos, de las telecomunicaciones en dicha ciudad y llevar internet satelical. Todo el gobierno estatal está sumando esfuerzos en el que la dosificación de los insumos y tareas han sido específicas para brindar ayuda puntual de manera estratégica, sin generar caos y generar mejores condiciones de coordinación. Y para mí es un verdadero motivo de orgullo el saber que hemos estado trabajando desde el primer momento, somos estados vecinos y lo hemos hecho con mucha puntualidad, reconocimiento a la gente de telecomunicaciones desde el SICOM, por supuesto a bomberos, a la Secretaría de Seguridad Pública, a nuestros coyotes también que han estado ahí con mucha puntualidad, haciendo trabajo específico. A los helicópteros que han estado, hay generando condiciones de servicio con ellos, y mucha comunicación. Entonces, esto ha sido un tema muy, muy importante, lo de un que otro va a dar a algunos paisanos a chimpancinos, para que puedan estar con los madrán, sería terrestre, los helicópteros siempre a disposición por algún tema de emergencia médica para poder estar generando allá. Y decirles que la coordinación ha sido muy, muy importante. En estos casos, la organización es algo que permite que la actividad se negra. Yo voy a dar un ejemplo. Todos nos estamos preparando para hacer centros de apoyo, para mandar al personal, para mandar por este tipo de acciones. Cuando recibimos el primer día la llamada por parte de la Coordinadora de Producción Civil Federal, y lo que nos pidió específicamente fue que lleváramos motocicletas. ¿Sí? Y ahí puedo...